Poco a poco se ultiman detalles para realizar las fiestas carnestolendas que ofrecerá el ayuntamiento de Minatitlán a sus habitantes. Pero hay un trabajo que pocos notan y que poco se valora, pero es necesario realizar para que luzcan estas fiestas. Este lunes, luego de días de intenso trabajo, la Regiduría de Parques, Ornatos y Jardines, a cargo de Isabel Morales Aguirre, culminó los trabajos de poda, chapeo y limpieza en general en la unidad deportiva Benito Juárez, ya que en breve iniciaría el carnaval que se efectuará en este lugar. Todo lo que fue el jueves, viernes, sábado y domingo, y hoy estamos concluyendo aquí porque esto es lo que no se ve, lo que la gente que va a venir a disfrutar del carnaval de Minatitlán no sabe, que atrás de toda esta limpieza están los hombres de Ornatos, Parques y Jardines. Y que bueno, es una satisfacción contar con un equipo tan profesional como el que tenemos ahorita en la Regiduría Séptima y que tú estás viendo que es un cambio totalmente que se ha dado. Esto eran unos matorrales, estaba todo totalmente sucio, pero hoy quiero decirte que mira, tenemos un nuevo rostro para recibir a todos los minatitlecos y a todas las personas que van a venir a otros lugares, al ver este elenco tan maravilloso que se está haciendo precisamente para el esparcimiento de todas las familias. Lo que se buscará es que posterior al carnaval se continúe brindando mantenimiento a la unidad deportiva, misma que se encontraba en el abandono total. Cabe señalar que esta comisión se organiza para también realizar labores concernientes a la limpia pública, pues este departamento presenta severas carencias que no permiten apoyar en otras labores que no sean las cotidianas. Pues es la obligación que nos ha tratado siempre de ser insistente el Máster José Luis Sanzoto en que nosotros tengamos los espacios que están bajo nuestros cargos, pero sobre todo aquí se maneja también la regiduría de limpia pública, pero como tú ves aquí, solo ahorita está Ornatos. Ellos tienen muchas carencias también y nosotros entendemos la postura y hasta donde podamos nosotros trabajar lo vamos a hacer incansablemente. Sábado y domingo, no los mismos que tú estás viendo porque ellos son sindicalizados, tienen un horario, lo cortan. Nos venimos con los ciudadanos este fin de semana, nos ayudaron, coayuvamos, botamos basura, destroncamos, hicimos lo que pudimos hacer, pero teníamos que cumplir con todas y cada una de esta comisión.